Vamos a hacer un intento amigos de compartir algo que está pasando aquí, algo del monte, miren, esto que chilla aquí es una rana, no sé si la puedan distinguir, a ver, la tiene, la está devorando, una culebrita, es una lactoderia o mejor conocida como ojo de gato, la captura es bastante mala porque no puedo acercarme más, pero miren, ahí pueden escuchar ustedes, quizás haya alguien que diga que por qué no libero la rana, la verdad es que no, no venimos a eso, y si yo libero la rana, estaría rompiendo la cadena alimenticia, lo más probable es que no se la vaya a comer porque la rana, miren, ahí se ve, ahí se ve, porque la rana está esponjada, en este caso si es una rana, no es un sapo como el que, son mechen hombres que, con cualquier cosita que se me atraviese, se me desenfoca, no traigo mis lentes y ni siquiera alcanzo a ver cómo es que la, cómo es que la tiene, o de qué parte la tiene capturada, dame beneficio de la duda amigos, si ven que se me mueve mucho, de verdad, capturar contenido de noche es muy difícil, y no es que yo esté regateando un lai de alguien, pero de verdad es muy difícil capturar contenido de noche, al menos aquí estoy trambucado en un, en medio del zacate, y la culebrita ni siquiera se alcanza a ver, es que está bien chiquita, pero si se ve la rana, miren cómo la rana chilla, estoy haciendo una fuerza impresionante aquí, miren, miren, miren cómo se ve la rana, ahí se ve la rana como este, como chilla, porque la está mordiendo la culebrita, no que le haya aplicado veneno, porque nos dijo, nos dijo alguien que según dice que no tienen veneno, vamos a pausarle, a ver si puedo mejorar un poquito la captura del otro lado, es que está en medio de un zacate, y está pero bien difícil, pero miren, ahí se ve la ranita, y aquí se ve la culebrita, es una lactoderia pequeña, pero no podemos tener una visión clara, también está bien difícil porque acaba de llover, y está bien mojado aquí, y aquí se ve la rana, y aquí se ve la rana, ahí se ve la rana, miren, vamos a cortarle porque ya está quedando muy largo y vamos a echar otro ahorita, miren, miren, ahí se ve, es una lactoderia pequeña, pero también la rana es una rana pequeña, miren como está, como chilla ahí la rana, siempre donde quiera que vamos, batallamos con los moscos, hay mucho mosco también aquí, aunque acaba de llover, hay mucho mosco, un saludo para Socorro Leiva, alguien que decía también, culebra fea que se estaba comiendo la rana, y es solo parte de la naturaleza, eso se me está atravesando otro zacate ahí, lo vamos a cortar, esta es otra captura, miren, es la misma rana y es la misma culebra, pero esta creo que, creo que esta es la mejor, que podemos echar, la primera nos quedó un poquillo movida, y bastante entreverada, entre el propio macollo de zacate, es una culebrita que es, hasta donde nos han dicho, inofensiva, y obviamente si tiene veneno, miren ahí está la rana como se mueve, si tiene veneno para abatir, presas pequeñas, como en este caso pues esta rana, pero no representa ningún peligro, un peligro para los humanos, le mandamos un saludo a Socorro Leyva, y también menciono a mi hijo Aminadad, que es su cumpleaños el día de mañana, un saludo también para Alex Jiménez, el hijo del grillo, hasta Nueva York, para mucha gente, que nos mira también en Estados Unidos, no se mueve, no se mueve para nada, si ahí se está moviendo, ahí les seguimos compartiendo amigos, miren esto que tienen aquí enfrente, es una lactodería, o también conocida como ojo de gato, lo que tiene en su chipo, hocico, es una rana, que obviamente capturó, es pequeña como les digo, y ahí le vamos a dejar continuar, no hemos podido echar una buena captura, en la que este, podamos verle bien la carita a la culebra, pero aún así, yo creo que esta, está bastante aceptable, nosotros íbamos a ir, a andar, se supone que íbamos a andar, a la cueva del naranjal, que íbamos a ir a buscar bichos por allá, pero se cerró de agua, y de repente llegó un banco de niebla, ya no pudimos hacer nada, y solamente venimos aquí, por el mangosolo, y pasamos, y vi que hay mucha niebla, y me regresé, entonces lo que hice, veníamos ya de regreso, porque pues no hay nada, y escucho la rana que chillaba, y ahí está, miren como, oigan como chilla, pues porque la tiene, la tiene mordiendo, la está mordiendo la culebrita, bueno amigos, así las cosas, no se mueve, y no, ahí la vamos a dejar continuar, así las cosas, quítate Randy, quítate, 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 quítate Maya, ahí les compartimos amigos, miren entonces, es una lactodería, o también conocida como ojo de gato, que está devorando a una rana, ahí se las compartimos aquí en Pinaltepec, que todos tengan una, excelente, excelente noche, buen fin de semana, bendiciones para todos, y gracias por apoyarnos, mirando nuestro contenido, miren en esta captura, se ven súper bien, miren súper bien, estamos viendo la culebrita, aparentemente la rana ya, ya este pirón, aparentemente ya falleció, no, no, volvió a echar un cantillo ahorita, es pequeña la culebrita, miren, pero aún así, considero que es una muy buena, una muy buena captura, que venimos a encontrar aquí, bendito Dios, ados, si ven las hojas están mojadas porque hace rato estuvo lloviendo la verdad es que yo veo bastante difícil como para que se la vaya a tragar está muy delgadita la culebrita está viva todavía la rana sigue luchando sigue luchando bueno amigos así las cosas ahora si nos vamos miren esto es lo que les digo estas son puras estas maneras de jugar ya no me están gustando sigue luchando sigue luchando la rana miren miren Creo que ya la está comenzando a engullir, miren. Más que la rana está pegada, está sujetada de la hoja verde. Miren cómo está pegada la rana de la hoja verde, miren, miren, miren. Ya la despegó, ya la despegó. Ya nos íbamos, pero miren, se enrolló un poquito más y quedó en un espacio más abierto. Y pues vamos a aprovechar que se nos presta para echarle otra captura. También decir algo, estamos aquí documentando y escucho cuando canta un pájaro gurutaú o un pájaro estaca, que es un pájaro que es muy difícil observar. O también escuchar. Ahí se ve la culebrita, miren. También decirles que este árbol, miren, ya que estamos aquí, este árbol se le llama huevo de gato. Es un árbol también que es tóxico. Porque provoca hinchazón también en los testículos. De hecho, también así se le llama, hinchagüeos. Aunque, pues lo más coloquial sería decir que provoca inflamación en los testículos, porque sí se escucha un poco despectivo. Un saludo para mi hermana Lupita. Si aquí nos quedásemos documentando, podríamos quizás lograr documentar cuando la culebrita la comience a engullir. Pero, pues eso obviamente le va a llevar muchísimo tiempo. Porque si ustedes notan, la rana todavía está esponjada. Mientras la rana está esponjada, la culebra no se la puede engullir. Hasta que la rana se haya muerto y se le salga todo el aire, entonces ya la culebrita se la va a poder engullir. Pero miren, noten de esta parte, como la rana ahí todavía está esponjada de que tiene aire. Le mandamos un saludo otra vez a Alex Jiménez, hasta Nueva York. Vamos a compartir un último ya para irnos, miren. Ahí se ve bastante bien la culebrita. Ahí se ve la rana y se ve la culebra. Les voy a enseñar dónde... Nosotros veníamos caminando aquí, miren. Es una noche muy nublada, de mucha niebla. Porque íbamos, según íbamos al mangosolo. Y estábamos aquí, comiendo nachos en este árbol, cuando escuchamos los chiquillos de la rana. Y me acerqué, y ahí está, miren. Así es que creo que hemos logrado una buena captura y esperamos, pues, que ustedes nos apoyen. Saco, se ven unos ojos allá. Voy a ir a ver qué es. Se ven unos ojos hasta allá. Miren qué bonita se ve la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!